En las últimas horas se registró una emergencia en una de las obras anexas del túnel de la línea tras el desprendimiento de una ladera en la entrada a uno de los túneles en construcción. El deslizamiento quedó registrado en este video. Los obreros estaban trabajando por fortuna, alcanzaron a salir del túnel por una de las puertas de emergencia. En esta zona, en vías procederá a estabilizar el terreno en al menos de siete puntos. Por cuenta de esto, la vía a la línea en sentido Cajamarca-Calarcá se cerrará entre las seis de la tarde y hasta las seis de la mañana de mañana. Y la restricción se mantendrá desde hoy hasta el próximo viernes.